... Soy Maríen Álvaro, vivo en Jaén, trabajo en la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en FGD. Trabajo como técnica de autoempleo y actualmente soy voluntaria en la entidad. Conocí Vives Proyecto a través de la Fundación Vives Vivo. Vimos que se había abierto una convocatoria para el curso sobre emprendimiento inclusivo. Solicitamos un proyecto sobre motivación e emprendimiento a las personas con discapacidad en la provincia de Jaén. Y al final fuimos seleccionados como una de las entidades a participar dentro del proyecto. Soy Pilar Martínez, actualmente soy la presidenta de Fagiri. Soy de Linares y en la casa llevo desde el año 1995. La experiencia que Fagiri ha tenido con mis proyectos yo creo que ha sido muy positiva. Porque iniciativas que venían haciendo en la casa y que no saben muy bien cómo encauzar, cómo someter a una metodología, la mano de Vives Proyecto ha hecho posible que esto lo hagamos. Teníamos diferentes experiencias, mucha experiencia en materia de empleo por cuenta ajena. Teníamos una iniciativa muy importante no solo con las personas con discapacidad que atendemos en materia de empleo, sino también las iniciativas que de nuestras propias asociaciones tenían para hacer emprendimiento. El impacto que Vives Proyecto está teniendo en nuestra organización lo vemos de una manera muy positiva. porque veníamos haciendo acciones de autoempleo, motivación hacia el autoempleo, con personas con discapacidad, con asociaciones y con otras asociaciones que no pertenecen a nuestra red, precisamente para cubrir esa necesidad fruto de la situación que estábamos viviendo. El impacto que el proyecto está teniendo en nuestros beneficiarios no es posible. En primer lugar, cuanto mayor sea la formación que tenemos las personas que asesoramos emprendedores, repercutirá mejor en el asesoramiento que ellos reciban. En segundo lugar, hemos tenido una gran cantidad de documentación y de recursos que se le han puesto a su disposición y que esperamos que hayan sido de su utilidad. En tercer lugar, detrás de este proyecto hay un amplio equipo técnico multidisciplinar que ha apoyado tanto a la entidad como a los emprendedores en su idea de negocio. ¡Gracias!